I got one big family and I got one love So I damn never stop that hope I damn never stop that hope I damn never stop that hope Fratelli Macana, Chesu Daca, Cachapaz, Leo Arriba la vaina para chicos de Congo Vamos allá hermano Meninos da Juazú Ningún se lembra Chimip Meninos da Juazú Meninos da Juazú Ningún se lembra Chimip Meninos da Juazú Ministerio do Interior Ja esquecer Jimmy Ministerio do Interior Meninos da Juazú Ningún se lembra Chimip Meninos da Juazú Mano Winter Meninos da Juazú ¡Suscríbete al canal! Eres maravilloso. Es una cosa maravillosa que no voy a repetir, quiero lo que te quiero decir, es una cosa maravillosa que no voy a repetir. I got no money and I got no home, but them never stop the hope. I got one big family and I got one love. So them never stop the hope. Them never stop the hope. Say them never stop the hope. Oh them never stop the hope. them never stop the hope. Them never stop the hope. Vai che vai, mia vida vai che vai. Vai che vai, forci non posso te falar. Vai che vai, mia vida vai che vai, vai, forci non posso te falar. No. Son saltisbancos. Los saltisbancos, tío. Chicos, chicos, siempre metidos en líos, chicos. ¡Como entiende! ¡Rilusiente! ¡Dobina el patinete! ¡Pa' verlo! ¡Mama, mamma, mamma, Máfrica! Mama, sudaca ! ¡Che Africa! ¡Africa! ¡Mama, mamma, 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 máma, ¡Africa! ¡Yay! ¡Gracias! 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 Un placer de Dios estar tocando a esta hora en Barcelona. ¡Vamos! 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 ¿eaux o no? ¿Vamos un video o una foto? ¡Ya lo hago! ¡ mee, un Wilson le compras el tiroco! ¡A ver! ¡Ah, es que te lo pongo! ¡A ver! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Hola, Guay, family! ¡No te lo pongo! ¡Perdona, un cartello para el video! ¡Yeeeh! 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 ¡Cira, mezzo de tu, pero... ¡La foto, la foto! ¡Si lezco, no! ¡Woo! Guay, family! ¡Ya Colin! 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!